Bienvenidos a un nuevo video chicos, en el día de hoy estamos probando mapas de Yacer Pero bueno, en este caso habrán 3 retos que nos ha preparado Este es el primer reto, pero bueno, estos mapas son más o menos viejos Porque hace tiempo que no crea mapas, pero vamos a probar el primer reto Lo entiendo, pero hay un protip, mira esto, mira esto No hay que ni adivinarlo, ¿no viste que literalmente paso de una? Ah Ah, vale Vale, ya está ya Vale, el primer reto ya lo hemos superado y nos vamos al siguiente A ver Vale, a ver A ver, parece guapo, ah Vale, ya sé que hiciste A mí también me gustaba hacer eso Es verdad Sí, pero a mí me gustaba literal, pero bueno, como descresionamos la verdad ya no Ya no Espera No, no, en serio mi idea era 3 O sea Ya no puede ser esa verdad Y encuentro Como viste, ves que hay una parte donde tienes que resucitando Pues eso es lo que ya se hiciste Y ya ésta sale en los partidos a descresionar Ya, ya En eso me bajé Ay, no No, no Ah Bro, la verdad no sé que puedo hacer esta parte Oh Ay No ¿Qué? 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 Hola, hola ¿Qué? 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 Bro La verdad me quiero pasar esto más, bro Y eso que yo lo creo Pero este juego es como más de 3 meses o 5 Bro Bro, pero ¿cómo se pasa esto? No vale No vale No vale Ya en serio Tengo que darlo con esta Contra la pared ¿En serio? ¿Esta pared? ¿O esta? No, no No, no No, no Ah, en frente No, en frente No, en frente No, en frente Ah, ok Ay, no Casi A mí tampoco Tío, déjame What? ¿Qué brobo? No Y es What? Ah, vale Tú lo tienes Es verdad No, tío Este mapa no me gusta nada Qué frustrante Tío, de verdad Ay, toma Toma No Bro No me dijo meter el doble salto Pero ya estaba encima No Bro, salte, salte Este mapa es el doble salto Salte, salte Bro, salte Espera ahí Espérate Vale Ay, ay, ay Casi no Tío, este no tiene sentido Me voy a salir Segundo reto No me gustó mucho, eh Tío, a ver si me gusta este reto Y luego ponme el hard part El reto este El más difícil Sí, bro Es que no me acuerdo Cómo Cómo le cambié el nombre Es que recién se lo cambié Vale, este me gusta un poco más Ah Vale, este no es el parque Ya ve Ya lo veo Es que bro A mí antes me encantaba hacer ese Pero ya en vida Y yo decía Hola, yo voy a hacer ese tipo de mojo Y mira Aquí se inventa un nuevo Es que de verdad, bro Esta inventa un proceso De todos mis nombres No, bro Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está más que ganado No, bro Y se me buga el salto, tío Vale, venga Ponme el reto más difícil Ah, está guapo Pero bueno Luquino con sus protips ¿Qué? Sí, sí A ver A ver No, quería darle al puño y le di a la invisibilidad. ¡Ay! No! No, no. No, que as wio. Vale, me lo pase. No, casi que me caí. Espera, ay, no quería hacer nueva burla, pero bueno. mira mira esto ah no pero me voy a tirar para enseñarte una otra burla mira esta burla mira esta burla mira 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 mírame mírame bro para qué vas a hacer tanto camino mira mira si sólo que se me no sé cómo explicarte pero a ver si ahora me sale no es que me para más creo que no se puede hacer porque te para el otro sabes pero si no sé a lo mejor se puede hacer el superman pero está un poco complicado ay no creía que no era necesario coger el no quería meter patada y metí baile bro y cómo me pasó esto no no dios está con ay toma 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 ya bueno les di al muño no sé por qué no no ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Vale? ¡No, tío! ¡No! Es que me metió doble salto, tío. Yo ya sé el truco. Mira, es dejar que te pegue y saltar. Ay, espérate, creo que ya sé el truco. Ay, no, 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 le di al puño. No sé por qué le estoy dando al puño. ¿Vale? 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 No, es que le doy al baile, tío. Pero, bro, ¿por qué no le doy a la patada? Bro, es que mis emotes, tío, hay que arreglarlos, pero mucho. ¿Vale? Ay, toma. ¡Hola, mira, mira, mira! Ay. Bueno. Ay. Es que no se me activa la patadinha. No, es que no puede ser, tío. ¿What? Bro, encontré un sitio donde yo paso por debajo y no me pega. Espérate. ¿What? Oh. Pero bueno, lo damos por pasado. Entonces, no olvides dejarme su fuerza de caso. Suscríbete con la campanita. Decidnos qué os pareció el mapa de nuestro compañero. Pues nos vemos la próxima y...